Hoy nos dedicaremos a escuchar las presentaciones finales de cada grupo sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud. Comenzará el grupo de Andrés. El material particulado del aire, liberado a través de los equipos de combustión a leña, puede vencer las defensas de nuestro cuerpo y penetrar en los sistemas respiratorio y circulatorio, pudiendo dañar nuestros pulmones, corazón y cerebro. La contaminación del aire es la segunda causa de enfermedades no transmitibles, como los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y las cardiopatías. Los trabajadores y trabajadoras que realizan sus labores al aire libre están más expuestos a enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. También afecta a los más jóvenes. Un 14% de los niños y niñas de 5 a 18 años tienen asma por esta causa. Las mujeres embarazadas están expuestas a la contaminación del aire, lo que puede afectar al desarrollo de bebés y niños. ¡Qué buen trabajo! Me gustaría pedirles que lo expongan en la Feria de Sustentabilidad de la Región de Aysén, que se realizará el próximo mes en Coyhaique. ¡Sí, profe! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Ahora invito al grupo de Teresa a pasar adelante.